Es una tortura haberme encarcelado justamente, ¿verdad?, a 40 años, condenado a 40 años, ¿verdad? Los doctores, los policías, diciéndome, soy una asesina, maté a mi hijo, yo decía, ¿cómo? O sea, yo no sabía que estaba embarazada, ¿verdad? Yo sé quién soy, yo sé que no he hecho eso, ¿verdad?, y eso es lo que a mí me da la fortaleza, lo que yo me siento tranquila, ¿verdad?, no me importa lo que el mundo diga, ¿verdad? ¿Cómo el Estado salvadoreño protege al violador, pero no nos está protegiendo a nosotras, ¿verdad? ¡De aborto! ¡De aborto! ¡De arriba! ¡De arriba!